Pues está con nosotros ya en el plató Juan Pajuelo que es ciclista, ¿qué tal Juan? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, ciclista de una especialidad un poco particular, downhill se llama, por lo menos el nombre nos ha llamado la atención. Exacto. Bueno, downhill, llevo muchos años en el tema de la bicicleta y lo que más me ha gustado siempre ha sido... ...hacer downhill. ¿Cuándo empiezas tú a coger una bicicleta? Bueno, básicamente pues desde que era pequeñito, ¿no? Como cualquier niño, pues a los cuatro años o así me dieron mi primera bicicleta. Que bueno, es curioso porque era de mi prima, o sea, me la pasaron de mi prima y era una BH de paseo, una clásica y era de color rosa. Y bueno, mi tío y yo, pues allá en la calle del pueblo, pues la pintamos de color azul. Y con esa fue con la primera bici que empecé a rodar. Sí. Luego ya, con doce años o así, ya me compraron mi primera bicicleta de montaña con suspensiones. Y con esa ya fue con la que ya empezábamos a subir al monte, quedábamos los amigos y subimos al monte de Nájera que tenemos, que es el monte de la Calavera. Y allá es donde ya empecemos a coger más afición por la bicicleta y eso. Y ahí me das a pensar, oye, igual esto me puedo dedicar un poco más que de amateur o para disfrutar el fin de semana, tomármelo más en serio, ¿no? Sí, bueno, de hecho cogimos tanta afición que en 2004 hicimos una, dijimos de a ver si podíamos hacer una carrera en Nájera y de hecho la llevamos a cabo y se llamó Don Gil la Calavera Ciudad de Nájera, que fue la primera que se hizo y fue también campeonato de La Rioja. Y bueno, durante unos cuantos años la hicimos, hicimos hasta cinco ediciones, hasta 2014. No las hicimos seguidas porque, bueno, hacer una carrera pues lleva mucho trabajo y eso. Juan, esto es lo que ves tú, ¿no? Sí, exactamente, esto es una grabación on board, llevo una cámara encima del casco y bueno, estos son los entrenamientos de una prueba internacional que se disputó en Bilbao, en la cual además aquí hice tercero, que tuve muy buenos resultados y bueno, ahí se puede apreciar como bajamos. Es un circuito de montaña que acaba al final en el casco urbano, bueno, este acaba en la ciudad pero vaya, no es urbano, este se podría denominar como de montaña. Ahí te vamos a ver creo ahí en el podio, ¿no? Con ese tercer puesto. Dices tú, son entrenamientos, podéis ver el circuito antes, ¿no? Porque para la gente que no conozca vuestra modalidad. Sí, nosotros por lo general tenemos un día antes, tenemos todo el día para hacer entrenamientos. Nos suelen subir dependiendo donde sea el circuito, si es una estación de esquí con telesillas y si no pues con autobuses nos suben. Y tenemos todo el día para estudiar las trazadas y optar por la mejor línea, ¿no? Que es normalmente la línea más rápida es la más difícil. Entonces ahí es donde destacan los mejores. ¿Cómo entrenas tú o cómo entrenáis? Imagino que tendréis que localizar sitios muy parecidos a donde vais a las carreras, ¿no? Bueno, por lo general yo entreno en casa, que bueno, tengo el monte al lado, entonces es donde más horas meto. Pero también solemos entrenar, solemos marcharnos los fines de semana a bike parks, que hay preparados para la bici con circuitos. O a veces también lo que hacemos es alquilar furgonetas con carros y nos vamos a circuitos que tenemos o en La Rioja o en otras comunidades de amigos que tienen preparados. Y hacemos quedadas y ahí es donde pasamos el día, entrenamos, disfrutamos y aprendemos. Oye, imagino que un deporte como este downhill, imagino que es difícil, ¿no? También es difícil dedicarse exclusivamente a ello. Uno tiene que sacar apoyos, ¿no? Y patrocinadores. Exacto. Mira, actualmente tengo varios patrocinadores y el más importante es Decor Project. Cuento con la colaboración de Bar Primo, de Pelquería Saragón Larte, de Bar Covice de Fusion Bofi y de Bodegas de Don Sancho de Londoño. Pero el más importante, el que más me está ayudando a día de hoy es el Decor Project. Ahí te vemos que entraste en la tienda con la bici y todo controlando, ¿no? Porque si le rayas un mueble a Enrique te mata, pero lo hiciste bien, ¿no? Sí, sí, bueno. Es un vídeo que hicimos promocional, publicitario y quedó súper chulo. Tuvo un montón de visitas y los dos acabamos muy contentos. Oye, ¿cuántas horas le dedicas a este deporte? Pues bueno, por lo general, los entrenamientos, o sea, cuando más horas meto es cuando llega una carrera. Cuando llega una carrera ya empiezan los nervios y es cuando digo, hay que subir a entrenar. Suelo subir tres días a la semana, más o menos, dependiendo, porque claro, en invierno salgo de trabajar cuando ya es de noche, entonces no tengo tiempo de entrenar y los entrenamientos se basan solamente en el fin de semana. Y si no, bueno, pues entre semana, pues cuando ya hay luz, solemos entrenar, pues, bueno, más que entrenar, yo me lo tomo como disfrutar, ¿no?, de la bici. ¿En qué pruebas has participado últimamente, Juan? Bueno, pues he participado en pruebas regionales, campeonato de Cantabria, he estado también en campeonato de Euskadi, en campeonato de Aragón, en Cataluña, he estado en campeonato de Madrid, bueno, básicamente en la mitad norte de España, porque, bueno, moverse ya más para abajo ya es más complicado. Y, bueno, he participado también en dos internacionales, que fueron la, una fue la Bilbao Don Hill International Cup, que fue, que ha sido la del vídeo, la que hemos visto antes, y luego participé también en Andorra, en una internacional, que también fue prueba de Open España. Y, por último, participé en un mundial de urbanos, que se hizo en Bilbao. ¿Y cómo se hace un downhill urbano? Urbano es, bueno, es totalmente diferente, es, todo el recorrido es por ciudad, se ponen obstáculos artificiales, aparte de escaleras, o sea, naturales, entre comillas, ¿no? Sí, que ya están, como escaleras y así, bueno. Y desde saltar o bajar por escaleras, hasta saltarte un coche a rodar por encima de un autobús. Pues tienes que ser arriesgado, ¿no? O valiente un poco, ¿no? Claro. Porque, no, me has dejado impactado. Oye, ¿cómo os da tiempo a pensar, por dónde tenéis que ir con la velocidad a la que veis? Vamos a recuperar, compañeros, las imágenes que hemos visto al principio, esa cámara subjetiva, para ver a Juan, como, bueno, porque ahí apreciamos, Juan, que vas a muchísima velocidad. Sí. ¿No? ¿Cómo eres capaz de reaccionar? ¿Memorizas un poco el camino? Bueno, básicamente, yo, ya te digo, me tiro todo el día estudiándome el circuito, estudiándome cada piedra, cada raíz, todo a la perfección, y a medida de que voy haciendo bajadas, las intento hacer siempre cada vez más rápidas. Y, bueno, en la carrera, al final te lo sabes todo a la perfección. No puedes tener ni un solo fallo, porque un solo fallo significaría quedarte fuera de una clasificación o de optar a un premio en esa carrera. Luego, también, un fallo puede resultar que acabes, pues, contra un pino, por ejemplo. ¿Es por tiempo la carrera? O sea, me refiero, ¿la idea es hacer el mejor tiempo? Exacto. Nosotros lo que hacemos es, primeramente, una manga clasificatoria, en la cual, primero, bueno, sale por orden aleatorio, y en la cual, según cómo quedes, los más rápidos salen los últimos y los más lentos los primeros. Entonces, se juega todo a una manga. En esa manga lo tienes que dar todo. En la clasificatoria siempre tienes que reservarte un poquito, un poco de fuerzas para darlo todo en la manga final, y en la cual no puedes tener absolutamente ningún fallo. Bueno, pues, un deporte curioso, y estamos conociendo hoy a un riojano que lo practica, esta modalidad de downhill. Pues, Juan, ha sido un placer tenerte esta noche en el programa, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Que vaya todo fenomenal. Gracias a ti. Bueno, y nosotros ahora nos vamos hasta la localidad de Nájera, de donde es Juan, pero en este caso nos vamos a un polideportivo para conocer a unas jóvenes que practican voleibol, y que algunas de ellas, seguro, las podremos ver de mayores, desarrollar este deporte, porque lo hacen estupendamente. ¡Gracias!